Lo que no se ve, no existe. Hoy, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, celebramos nuestra existencia, nuestra participación en el mercado laboral, en la toma de decisiones políticas y en el tejido social que nos une. Quiero creer que todo está bien, que poco a poco las brechas se cierran, las heridas se curan, pero sé que eso no es cierto. Lo que no se ve, no existe. Y lo que no se quiere ver, se destruye. Soy consciente que la visibilidad sale cara, no cuesta violencia verbal, física, legal, administrativa. Cada ataque en el metro, cada ley derogada, cada asesinato en un baño, es un recordatorio constante que aún vivimos en miedo de perder todo lo que nos ha costado tanto conseguir. Lo que no se ve, no existe. Y en días como este, es importante reconocer los esfuerzos de aquellos que nos hacen visibles. Desde la Universidad de Córdoba, queremos reconocer la diversidad humana dentro y fuera de las aulas. Reconocer los problemas que enfrentan, los retos que implica tener que demostrar quiénes son a cada paso que dan, y el peso de los estigmas sociales que se les impone. Queremos construir espacios seguros, construir ecosistemas donde puedan sentirse libres, hacerlos visibles y evitar que el mundo niegue su existencia. Ser trans es un viaje de autoexploración para responder una de las preguntas que el ser humano se ha hecho desde que tiene conciencia. Desde la Universidad, reconocemos la libre autodeterminación, el valor de las personas trans y su ímpetu de conocimiento. Estamos comprometidos con los valores sociales, la igualdad y la inclusión. A todos les chiques, no tengáis miedo de soñar alto, de vivir sin límites y apostar por un futuro mejor. Cada día construimos un mundo más seguro donde nadie se queda afuera. ¡Gracias!